bueno amigos seguimos aquí haciendo la limpieza miren cómo quedó de este lado al final pues si se cortó la rama de este lado miren o sea a modo de que ya no toparan la lámina porque mire o sea tenía que quedar buen espacio para que no dañará la lámina y por este lado también para que ya no dañará el alambre o sea se cortaron las ramitas se fue dolar bolitas y pues todavía quedó sombra y también este como la tijera en espacio por este lado se botó una rama y se pasa traiendo la ramita de limón pero bueno le quitamos los limoncitos que tenía y que no se perdió la cosecha y por acá tenemos a los muchachos también el día de mañana van a estar haciendo la leña gracias a dios ya terminamos de aquí de podar los árboles verdad y que pues con un poco de esfuerzo y con el tiempo ah que volaste la rama y que avance a la rama era y pues limpiamos también todo lo que es la parte de aquel lado aquí aparte y quedó bien bonito es cierto me están llamando que lleva tiempo pero se hace pero queda bien bonito a uno le avanza la hora si es cierto miren pues ya el día de mañana ya limpiamos lo que es el baño pasado pues vamos a limpiar el poste no sé pues vamos a tratar la manera de tener esta área limpia para que se vea mejor y pues también no tener inconvenientes por qué porque ya me un gran chaparro no la mamá me está llamando números conocidos sabe yo que anteriormente cuando iba arreglando las cosas es que anteriormente le piso número pero lo perdí pero qué estará pasando pero ahorita 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 voy a ir para entonces Vaya. No, ahorita voy, vayas, no vayas. Vaya, vayas. Vaya. Bueno. ¿Qué ves? No, dice que entraron los ladrones a la casa. Si no se le ha quitado el pedazo, es que iba a... Dice que dije mamá que le llamaron a ella, los vecinos que estaban a la paz le llamaron a ella de que le entraron los ladrones a la casa. Y ella me dijo que estaba retirado de la casa, no está en la casa, pues. Como tú siempre dijimos que andaba el... ¿En tu casa no hay nadie, entonces? Y me dijo que si no le hacíamos el favor de ir a ver si no se llevaron las cosas, porque no sé, ella no está allá en la casa, pues. Y me dijo que le pidiera el favor a ustedes, pues, porque como ustedes dos son hombres, pues. Y cambian solita, no puede ir. ¿Quiénes dos? ¿Tú, tú, tú a todos? ¿Quiénes dos son hombres? Todos voy a ver que fuéramos nosotros ya. Si me dijo, como siempre, o sea, ese día llegamos allá, pues, y ella les tomó el precio, entonces me dijo, decirle a los patos y más, a favor, de que te acompañe a ir a ver a la casa, pues, para que yo no estoy en la casa, pues. Y entraron los ladrones a la casa, pues. Que los vecinos le llamaron a ella. Pero tenemos que ir a ver. O sea, que te entupamos hasta entonces. O sea, que entraron a su casa a robar. Ah, no, de pleno día, mucha. Sí, dice que los vecinos vieron gente ahí, pero pensaron que eran, o sea, más que todo éramos nosotros. Y de ahí sí que vieron a un hombre que tenía tapada la cara todo. Entonces sí que se asustaron, dice, se metieron ellos adentro de su cuerpo, y le empezaron a llamar a mi mamá. Y mi mamá dice que no está, o sea, no está ahorita en la casa. Y cuando ella me vino en la mañana sí estaba, pero ahorita me dijo que ella salió. Y me dijo hacerme favor de ir a ver, decirle a los muchachos, tal vez te acompañe a ir a ver ahí a la casa, ¿no? Pero, 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 pero verdad que ahí, ahí atrás de la casa, ¿verdad que hay mil papas? Sí, ahí sí. A ver si no, tal vez, a veces los ladrones son astutos. Si no entran, pues entraron por el portón, o tal vez solo uno fue ahí a hacer la paja, a ver si hay gente. Y tal vez ya los demás estaban por el lado atrás. Sí, sí, sí. Y no, y te la otra vez, ¿no han compuesto las puertas de su casa, pero las chapas esas? No. ¡Ay, Dios mío! Si la puerta ahí solo llega, uno le pega una patada, se abre. Es que no están bien puestas las puertas. Ay, Diosito, ¿qué? Ay, Dios mío. ¿Y cómo va a la casa de ahí está? Vamos, pues, vamos, pues. Ajá, la casa de allá está allá, donde, pochi, donde, así, vamos, hasta allá, donde, está lejísimo. Y casi no hay casa, también solitario. Va, si querés, vamos, pues. Solo vamos a ir a la par. Vamos, vamos, vamos. Es que si, 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 imaginen todas las cosas que tenemos ahí, pues, ya. No, vamos, pues, porque si no, venga, Lorenzo, todo eso. Pero estaremos, va, que no nos vamos a poner. A ver, todo eso es un puerto. Vamos. Anda, de la puerta. Qué gracia, güey, a la mara no le da pena, o. Sí, hoy la gente, pucha, ya tienen necesidad de meter a robar. Los machos, que miran, es una casa, miran de que salió el sueño. No hay nada. Se estampan. El nino. Se estampan. No, pues, no tenemos que decir nada. No, 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 no. Sí, sí, es. Vaya, te trajimos, trajimos machetes para limpiar aquí. Sí, mire usted, qué bueno. Uno contento haciendo la limpieza acá y le llaman de... De un solo para acá, entonces todavía no terminamos de quemar la vacuna. Tenemos machete cada uno a mano, la izquierda, por si está o algo, tenemos para defenderlo. A mí por eso siempre me ha gustado tener machete en mi casa, bien firmadito. Sí, lo recueltas. Sí, cierran. ¿Ya están todos adentro? Ajá. ¿Ya? Ya. A la vez, tíñeo. Bueno, ya no terminamos de quemar la basura ustedes, pero no sé, tal vez al rato vamos a... Echa la vez ahí, mirá. Porque todavía no falta. Hay que llevarlo también porque eso nos va a hacer falta. Bueno, échelo. ¿Cómo que viene eso ahí? ¿Cómo que viene eso ahí? Sí, ya se ve. Aquí va el aparato. Ajá. El mío pesa también. Pesa. Mira, pues. Vamos a ir a ver allá, yo sé que pues estábamos ya terminando de picar acá. A mí íbamos a sacar las ramas, pero no se va a poder. No puede, no se va a poder. Madre mía. Esto mañana todavía, igual trabajo, trabajo, siempre va a haber aquí. Ah, sí, es que su papá y su hermano trabajan. Sí, es que... A mi mamá no trabaja. Ah, no. No están en la casa. No, no viven en la casa. Ah. Mi papá, si mi papá se van a trabajarlo, pero mi mamá se dio otro. ¿Ese es el trabajo? Sí, ese es el... No lo llevo ahorita. Vamos. ¿Quién se lleva a esto? ¿Y ese machete? Ahí, ¿qué se lleva a la Marcela? La Marcela. Vayan a hacer el humo. Porque igual tenemos que ir a... Sí, mamá vayamos, llorando estaba allá. Sí, cuando yo iré más que un carajo, así como ella no está acostumbrada. Una de las cosas es que está bien. ¿Qué quiere, Marcela? ¿Qué no se va a preocupar, pues, de eso usted? Sí. Una de las cosas que yo digo que está bien, de que no haya estado su mamá, porque saber que hubiera pasado, sí, estaba bien. Yo sí mismo estaba llorando. Eso sí, porque podía pasar la muerte también. Por eso le dije, mi huevo, le dije, porque cuando yo salgo llorando, me asusto, pues, cuando le dije, ¿qué pasó? Le dije, sí, cuando yo estaba hablando llorando, y me dijo, no sé si puedes ir a la casa, pero ahorita, porque entraron los ladrones, me dijo, sí, pues, se llevaron todas las cosas, me imagino, me dijo, llorando estaba ella, por eso le dije a usted, me dijo, ay, adiós, yo te acompañe, mamá. No, no se preocupa, papá. Es que sí, porque yo vi que estaba llorando, entonces yo le dije a mi huecho, mamá, le dije, mi huecho, le dije, no le dije a mi huevo, le dije. No le dije. No, mi huecho, le dije. Porque cuando a uno no le ha pasado nada, pues, no se preocupa la persona, pero cuando a uno ya le pasan todo, le pasan todo, le pasan todo, le pasan todo a uno. Y ella estaba llorando, pues, yo le sigo a usted. Ah, no, eso. pues esperamos que ya esta su mamá en la casa tambien esperamos que ya estará conmigo sabe ella me dijo que ella sufre de la azúcar creo y ella no puede asustarse porque se desmaya viera y por eso le dije mejor que sea imagínese si se han llevado las cosas o todavía están los ladrones ahí se pueden llevar más cosas de ustedes o de su mamá o de cualquier cosa y después a la azúcar de azúcar ya no puede llegar ahorita porque se le puede asmallar y las esposas las llevaron a veces uno conmigo de que uno ve con esfuerzo y por eso si no se le va a que quedaran y no se le puede asmallar pero quiero que no se le puede asmallar porque otro pein en el suelo y una pein en el suelo ajá y uno siente el pein en el suelo aunque sea una gallina como esta pero uno siente el pein en el suelo cuando se lleva Nosotros tenemos muchas cosas para que venga hoy, para que venga hoy, para que venga hoy, que no llegue a volar, y también.